Se van haciendo los 5, a ver cuando se apagan, a ver como salen, no queremos líos Arrraga el Grand Prix Leaks, vamos a ver como salen los pilotos Atención a la llegada de la curva 1, Pompeyo que sale un poco mal, se lo comen en paralelo los dos primeros Vamos a ver, la curva 1 de momento tiene el exterior, pero le gana por fuera, vamos a ver que bonito está esto Izan que mantiene la posición, Pompeyo dice pirra por detrás, vamos a ver si la delanda así se la devuelve Se lo quiere cocinar en la curva 4, vamos a ver como llegan, a punto de tocar los límites de pista Vamos a ver como se la cocina para la curva 1, se tocan, a punto de irse fuera, 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 Pompeyo Bueno, 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 bueno Acción de brutal Adentro, se van a poner en paralelo para abrir DRS y a este paso se acerca Aids Jai Herrera abandona la partida, vaya cerdo Quinto, quinto que va a adelantar a Xander, uy, Dani Connor fuera ¿Shifticar? Dani Connor fuera, cuidado, Sefticar, Sefticar Sefticar, que locura Pegadito, pegadito, vamos a ver, Norte se acerca Norte se acerca, dos décimas, se va a pegar, se va a pegar, se va a tirar Quiere el espectáculo, no lo quiere regalar Vamos a ver, Nonete le enseña al morrito, pero dice que no, no Que de momento me lo guardo para mí Y vamos a ver ¿Cuántas más oportunidades va a tener? Cuidado, porque puede haber gol por detrás Excursión de alguien por la pista Que se ha cogido la escapatoria por ahí Rubén Frá, decimos segundo Comiéndose a Chus, pero ese neumático medio Va a sufrir de lo lindo Nonete y Izan No, Izan, perdón Vamos a ver Erra tú, ¿por qué no apuestas entre estos dos? Izan, es que Izan tiene todos los papelitos de ganar, oye A ver, por el chat os leemos Dicen aquí a Antonio Hurtado que apoya al Team Dinoco Sergi y Mebe también Isma Ramos también apoya a Pompeyo Forza, apoya a Nowhere Vamos, aquí hay gente de todos los lugares, de todas las ligas, de todo el mundo Vamos a ver Vale, Shander que de momento no puede con Nowhere Se claman de atrás de Shander Perdiendo ritmo, pegado está Serrano Por delante Nonete no se ha despegado Izan Cuando tenga una oportunidad con el DRS Se lo va a comer No tengo ni prueba, pero tampoco tengo dudas Vamos a ver Se lo vuelve a comer Con el rebufo, solo con el rebufo Ninguno de los dos Gastaners Se va a pegar, se va a tirar o no De momento no, le enseña al coche Yomi que hace la vuelta rápida con ese blando Estaba lejos, entonces rodaba solo Y la ha hecho sin ningún tipo de problema Y nadie se lo va a quitar, yo creo Eh, accidente Bueno, creo que por detrás se están habiendo más que problemas, eh Rubén Fraa perdiendo posiciones con ese Le va a quitar las pegatinas a Izan Haciéndose en la recta Como Max Verstappen en Abu Dhabi Vamos a ver Eso no es muy legal en mis libros Pero aquí todo está permitido Vamos a ver De momento gastando Aers Izan Se va a tirar Curva 1 Tiene el interior De momento le cierra la puerta bastante bien Izan, bastante legal Y se come un poco a la banana Normalmente con problemas Son las 7 menos 10 En nada comienza F1 No os vayáis Porque esto sigue siendo una bomba Vamos a ver Tres décimas Va a tener una última oportunidad Están los dos Hasta la última gota de Aers Vamos a ver A ver quién sale mejor Ningún error está permitido Cinco décimas Se escapa Izan Izan se escapa Izan Ha salido mucho mejor Problemas para Nonete Lo veo sufriendo mucho Lo veo tirándose los pelos ahora mismo Vamos a ver Última oportunidad La frenada de Ascari Importante Nada, está muy lejos Está muy lejos Tiene que hacer una épica Izan tirando de todo Izan gastando hasta lo que no tiene Izan que se merece esta victoria Por el ritmo implantado durante toda la carrera Vamos a ver Ascari Que nadie se le vaya al coche Que nadie se ponga nervioso Última vuelta Últimas curvas Recta de atrás Vamos a ver Sigue pegado Nonete Nonete sin Ers Izan tampoco tiene Ers Pero está lejos Lo va a tener Izan Lo va a tener Izan Atención con esto 100 personas viviendo este auténtico momento Momentazo Izan va a ganar la Grand Prix Leaks Atención señores Levántense de sus sentidos y aplaudan Izan es campeón de este Grand Premio Especial Muchísimas gracias a todos por hacer lo posible Por pasarnos por el directo Ha sido Perdón Perdón Pero ya era un jo